¡Suscríbete al canal! Vamos a lanzarlo completamente gratis en nuestro canal de YouTube pero solamente lo que es el examen 101. El examen 102 puede demorarnos un poco más. Realmente espero poder comprometerme contigo y sacar unos dos videos por semana en lo posible, dos, tres videos. La idea es tratar como por temas realmente. Por ejemplo, un video del tema 101 y ahí sucesivamente esa es mi idea realmente, sacar esto. Bueno, pero antes de seguirte contando de cómo vamos a trabajar con este curso, pues me complace indicar o invitarte realmente a que tomes este curso y los cursos que hemos también lanzado. Porque ya contamos con la aprobación formal, legal y todo de Linux Professional Institute pues para brindar sus cursos completamente gratuitos. Hace algún tiempo ya lo veníamos trabajando pero ya este año estamos un poco más fuertes trabajando con ellos. Y unos compromisos allí que se generaron. Por ejemplo, uno de los compromisos que se generaron fue que no puedo entregar el PDF hasta que no saque completamente el curso. O sea, no te puedo entregar el PDF. ¿Vale? Así que porfa, te pido que efectivamente no me pidas el PDF porque no te lo va a entregar. Porque realmente no puedo, ¿vale? Así que por esa parte. Por otra parte, quería contarte que este curso pues son 500 páginas nada más en el 101. Hablando del 101 como tal y el 102 son, el examen 102 son 600 páginas aproximadamente que vamos a tratar. Vamos a esperar cómo lo vamos a comportar. Realmente este curso me llena de entusiasmo en el sentido de que estamos ya alineándonos un poco a la certificación. Si mal no recuerdo, los cursos que tenemos nosotros publicados como el de... Bueno, voy a mostrarlos, voy a mostrarlos acá, voy a abrir acá a la página de Chrome. No, no, no va a hacer publicidad Chrome, voy a hacer publicidad Firefox. Es que Firefox tengo todas las pestañas abiertas, las mías. Entonces, pues despeguemos esta pestaña. Para abrir nuestra... Listo, entonces, ¿qué te invito? Realmente la carrera de Geniulinus, te invito a que la tomes de la siguiente manera. Si no has tenido experiencia previa con Geniulinus, no te digo, hey, hazla, inicia con el Epic 1. No, realmente no, porque te vas a perder. Yo hace mucho tiempo ya pasé por este experimento, por así decirlo. Ya pasé por este dolor inicialmente. Hace mucho tiempo creía que sabía de Linus en su momento, pero me estrellé cuando me fui a hacer este curso. ¿Por qué? Porque es que ya tocaban temas que por mi parte desconocía a nivel de consola. Tenía una introducción a Linus por mi parte, que era una interfaz gráfica netamente. Y tenía ciertas ayudas de comandos hace mucho tiempo realmente después de eso. Entonces tenía ciertas nociones. Así que yo te diría, hey, si quieres tomar la carrera de Geniulinus o de CIS Admin Linus, no te vayas todavía por este curso. Y también recomiendale a tus compañeros, amigos, amigas que quieran tomar esto, que lo hagan de la manera correcta, ¿vale? O sea, vayamos escalando, vayamos subiendo escalones. No podemos llegar hasta el final sin haber subido por los escalones, ¿cierto? Entonces nosotros acá en nuestra página, te voy a amplificar, tengo dos cursos que yo te invito a que lo hagas antes de hacer este curso. El primero es este curso de Linus usuario final, son completamente gratuitos, no hay que pagar absolutamente nada. Entonces este curso de usuario final, te invito, son 5 horas si no mal recuerdo. Son como 10, 12 videos, súper sencillos, súper prácticos, así que hazlo. Es netamente gráfico, eso obviamente si nunca has utilizado Linus. Si ya utilizas Linus, ya se instaló en un software y todo eso, ahí sáltatelo, no hay problema. El siguiente que ya sí efectivamente te lo recomendaría a que lo hagas, es el de LPI Linus Essentials, el que está acá. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué este de LPI Linus Essentials? Es un curso como aproximadamente 20 horas gratuito. Es una introducción realmente a lo que sería, o sea, posterior o previo al 101. O sea, da unas nociones. En el 101 vamos a repetir cosas. Eso sí lo vamos, tengo por cierto que están a repetir cosas. Pero ya no vas a llegar tan perdido o perdida. ¿Vale? Ya no vas a llegar tan perdido o perdida a lo que es LPI, LPI 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros como empresas o Gixas tenemos un compromiso, por mi parte, en donde, como sabrás, nosotros brindamos soluciones tecnológicas enfocadas al software libre o al software open source, damos soporte a servidores GNU Linus y pues también Windows. Esto y una forma de retribuir esta manera que nosotros estamos creciendo como empresa a la comunidad es efectivamente dando ese contenido completamente gratis. Creo que somos de los únicos aliados, déjalo en los comentarios si me estoy equivocando, o sea, déjame en los comentarios si me estoy equivocando. Creo que somos los únicos aliados de Linus Professional Institute que lanzamos contenido completamente gratis, alineado a la certificación. Porque sabrás que tenemos otros cursos adicionales de GNU Linus Profesional, etcétera, basado en mi propia experiencia, en lo que tengo que vivir mi vida a día. Pero, basados o teniendo como base la estructura temática de una certificación, creo que somos los únicos que hemos sacado estos cursos completamente gratuitos, creo. Si no, por favor, déjanos en los comentarios a otras empresas o canales que lo hacen, o sea, apoyemos a esas empresas y a esas personas que también lo están haciendo porque el conocimiento es libre y es bueno compartir. Bueno, entonces, continuando, lo que sí podemos hacer también adicional a eso es que si tú quieres y ya tienes el conocimiento de GNU Linus para certificarte, hey, así, mira, acá nosotros tenemos unos precios, realmente el valor, un valor base, escríbenos, mira, no te preocupes, escríbenos, mandándonos un mensaje a contacto, ahí está el formulario de contacto, que estás interesado en rendir cierto examen. Nosotros, de acuerdo a tus países, ya puede ser España, México, Perú, Panamá, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, etcétera, el país que sea, nosotros validamos el costo para ese país porque no es lo mismo para Colombia o otro país latinoamericano. Así que, realmente, este, estos exámenes, si tú los quieres rendir, van a ser 100% en línea. Ojo, esto ya antes, que iba si lo rendías en un centro autorizado para hacer los exámenes, no. En un papel, no. Esto ya es 100% en línea. Han mejorado con esta pandemia. Realmente, el EPIC mejoró completamente su estructura para presentar los exámenes. Creo que, lamentablemente, la empresa al cual ellos contrataron para hacer el examen requiere Windows. No puedo decir mucho, realmente, porque es entendible, ya que la empresa que lo está haciendo exige que se esté al un navegador especial para poder espiarte, en pocas palabras, y que no puedas hacer, copiar y pegar, o una cantidad de cosas. Obviamente, tú sabes que eso en Linux se puede volar, así que es un poco complicado por esa parte. Pero no importa. Yo sé que tú tienes una computadora, si no te montas un Linux, un Windows Pirate, una máquina virtual, y lo ejecutas, pero bueno. Entonces, puedes contar con nuestro apoyo para rendir el voucher de certificación. Te lo vendemos sin ningún tipo de problema. Siempre buscamos que sea costo-beneficio para los estudiantes. Y lo mismo, el EPIC 1, el de Linux Administrator, también, ojo, recuerda que acá son dos exámenes. Dos exámenes, tienes que tenerlo en cuenta. Y el curso que nosotros vamos a rendir inicialmente es el 101, o sea, el examen 101. Uno de los dos, para poder ser certificado, este tiene que rendir y sacar por encima de 80 los dos exámenes. Vale. Bueno. Entonces, vamos a hacer esto. Realmente, si tú quieres saber qué certificación es la más apta para ti, yo me apunto mucho por la de Linux Foundation. No sé. Ya estoy con esa certificación. Aunque no me está de más otra vez volver a retornar la del EPIC. Pero, si quieres saber si es referente a las certificaciones, acá en la descripción del video te dejo un video, valga la redundancia, que hicimos con nuestro difunto compañero Fidel Valero, donde hablamos de las certificaciones de GNU Linux, en donde hablamos de la de LPIC, en donde hablamos de la de Linux Foundation, en donde hablamos de la de Red Hat. Así que, hey, no siendo más, me despido. Espero que este video o este curso te sea de suma utilidad y comparte, realmente comparte el conocimiento, que eso es lo más importante para crecer como sociedad y como profesionales. Así que, no siendo más, me despido. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Hasta pronto.